Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy día voy a compartir con ustedes esta hermosa experiencia de un matrimonio polaco. Ahora, puedo les confesar que este es el mejor matrimonio que yo he asistido hasta ahora. Y este es el recibimiento. Pero la cosa muy extraña que he visto, que la novia con el novio están juntos desde allá, desde ahora. Y es algo que nosotros normalmente en América, en Sudamérica, no lo hacemos. Y si está de familia, ¿verdad? Y otra cosa muy particular es que he visto que están lanzando caramelos. ¿Qué es esto? Estos. Caramel. Caramel, guarda. Hey. ¿Qué es esto? 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 Acá estamos por afuera de la iglesia. Estamos llegando a esta iglesia que era muy particular porque era todo hecho de diseño. Pero era bien hermosa. Acá bien decorada. Como ven. En toda la ceremonia, mi hijo mayor, Seth, dormía. Ahora acá entra Gukash, que sería Lucas en español, que sería el marito. El marito de la novia. Y todas ahí las roncelas con sus caballeros. Y ella es la prima de mi novia. Se llama Paulina, que sería la que se está casando ahora. Amén. 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 otra cosa muy particular que encontraron en este matrimonio bien curioso es que estaban debes de poner botar arroz o harina acá botan burbujas de jabón aquí está mi maravillosa novia con mi hijito mi segundo hijo lian y aquí vemos también mi primer hijo sed que está bien feliz y al inicio no había entendido el por qué estaba feliz después llegué a entender el por qué era feliz porque había visto los juegos y si pues todo el tiempo iba acá afuera a jugar así como ahora para mí que se siente estrada de un matrimonio polaco no no estoy bebiendo solo un pochino solo tanto fa de fin y si amó de la peña de inicio pero aquí también había una zona para los niños así podrán estar pero mis hijos estuvieron con nosotros porque son aún más pequeños no podemos dejarlos porque son entrenamientos sobre todo ser aquí había una lista en la cual te sugería donde estaban los sitios de las personas para sentarse y acá están haciendo la fila las personas para poder depositar el dinero que habían que quieren otorgar a los novios no ella es la abuelita de mi novia que es bien adorable que se llama Teresa y acá están nuestros sitios acá está el sitio de mi novia Isabela y aquí es el mío Antonio aquí la abuelita Teresa me presenta a sus familiares su hermano su sobrina y fue realmente me sentí muy acogido por la familia y comenzamos con una sofita polaca y ella es mi suegra comida aquí no te podía faltar tenía un bastón realmente abundante buffet con estos deliciosos pierogi que realmente me he enamorado de pierogi desde que me hizo probar mi novia realmente es delicioso y después también hay muchas cosas muy ricas dentro de la comida polaca hay una chasta galareica truscafcaba ova y no sé si se produce así que es una torta de fresas y acá están los recién casados realmente que son chicos un saludo ahí están los saluditos para el canal ahora aquí en Polonia se comen realmente muy bien chicos yo comí realmente de maravilla una foto de recuerdo con la abuelita Teresa y ahora están preparando su primer baile y buena visión chicos de maravilla difícil de maravilla ELLENO por la abuela ser de maravilla de maravilla com de maravilla de maravilla la estra ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, sinceramente yo en polaco no lo hablo Pero aquí como pueden entender están prácticamente viendo quién es mejor Yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo No, lecimos Cada parte tiene una parte con la出去 con la gente con el amor Es una gente que sabe que el amor En el principio, ¿pan oí? ¿Pan oí? Sí. Aquí todos los escuchan y tenden a la la voz. Y entonces... ¡Cállate! ¡Tres, cuatro! ¡Dobre, bruto! ¡Dobre, bruto! ¡Dobre, bruto! ¡Dobre, bruto! ¡Dobre, bruto! ¡Dobre, bruto! ¡Bres, bruto! ¡Suscríbete al canal! 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 Kamie! 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 Si, vale. peballs reklam ¡Dó¡ best! ¡Gracias! Esto también fue algo que me sorprendió. ¿Cómo es posible que te hayan regalado dos cuadros a los padres? Ellos ya casaron con nuestros padres, ¿no? ¡Sí! Se casó hoy día. igration a los padres que nos envió. No funcionan a los ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora, la esposa votó esto y el esposo votó una corbata y estas son las dos personas que cogieron las prendas y lo hacen bailar juntos ¿Cuándo? No, no ¿no? Es el escenario, es el escenario Es el escenario es la decisión Es el escenario es la idea No, es el escenario, es el escenario ¿La gente qué está haciendo? ¿Quién se lleva un almas? ¡Olé! ¡Olé! ¡Ulgáls! ¡En serio! ¡Ulgáls! ¡Pasa! 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 ¡Preparado! ¡Pasa! ¡Más, cuenta! ¡Qué他 lecese! ¡Golera de sujezgo! ¡Súhar un sal de buzo! ¡Redece dice! ¡Redece de 7! ¡Redece! ¡Lecimy! ¿Lleps hay más? ¿Lleps hay más? ¿No sabe? Es un oto. ¿Balina? No, el ananas. ¡Bóna de los señores! ¡Balina! ¿Dónde están los balinos? ¿Dónde están los balinos? Y, amigos, la última parte. Tenemos una receta de lo que voy. ¡Una! 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 ¡Lecimos! ¡Todo la jardín! 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 Aquí creo que van a coger papel y hien. Esto se me va a dar. Supongo que. ¡Todo la jardín! ¡Todo la jardín! y 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